Esta semana se estrena esta gran joya llamada Evil Dead Rise Y aquí te voy a dar mi opinión brutalmente honesta sobre esta joya Esto 100% sin spoilers Para empezar, ¿de qué chingados trata esta película? De hecho empieza con el final, ya que todo lo que vamos a ver primero sucedió después de todo lo que se junta en la película Pero la historia principal es esta Conocemos a Beth, una groupie No, no te creas, es una técnica de guitarras que descubre que está embarazada Y por eso mismo se siente un poco confundida y va a visitar a su hermana Ellie Ellie tiene tres hijos, son de tu ex, de repente llega Beth a casa de Ellie Más bien un departamento Y ahí es donde le empieza a decir que pues, wey, todo va mal Al chile no sé qué está pasando en mi vida, bla 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 Sabes, el típico chisme entre hermanas Después que el hijo Pong DJ de Ellie, al haber un terremoto, encuentra un libro Y este libro es el Necronomicon, ya todos los fans de Evil Dead saben de este libro Y como toda pinche película de terror, claramente le vale madre el aspecto del libro y lo abre Leyendo y escuchando cosas que traía consigo el libro y este pinche sangre y posesiones Todos sabemos que los Deadites, los demonios que poseen a las personas Están en busca de violencia, sangre y más posesiones Así que toda la película está llena de violencia, sangre y gore, mucho gore Después de ver toda esta película no vas a poder tomar ni chamolladas ni agua de Jamaica Fíjate que la película no es nada mala Muy buena calificación en Rotten Tomatoes y en IMDB La pregunta de Oro es, ¿tengo que ver otra película de Evil Dead para entenderle a esta? No, no tienes que ver nada, aunque sí es una continuación de las primeras dos películas de Evil Dead Lo que sí es cuando te asustas y tú sabes qué te asusta y qué no Otra pregunta de Oro es que si vamos a ver a Ash Williams Y la respuesta es lamentablemente no Esto no es un spoiler, ya se había hablado, ya se había comentado en muchas otras ocasiones Que Ash no iba a salir Incluso puedes ir a checar el reparto a IMDB o a cualquier página Y no lo vas a ver casteado entre los actores principales Ni siquiera los secundarios Entonces, olvídate, Ash Williams no está Si dudas de que, oye, está buena o no está buena Es que todavía no me he decidido, está bien, no te preocupes Si eres muy fan de Evil Dead, déjame decirte que la franquicia está en muy buenas manos Y un dato curioso sobre esto es que la película se iba a estrenar en HBO Max Iba a ser para plataformas Pero en las primeras proyecciones tuvo una muy buena aceptación Entonces por lo mismo la sacaron a cartelera Este dato ya puede estar a gusto Si eres muy exigente diciendo, no, es que no sé qué, la fregada Bueno, está bien, no te preocupes Yo nada más te estoy dando mi recomendación Y a diferencia de las películas anteriores Esta entrega no está filmada en una cabaña O en un bosque, al contrario Está filmada en un complejo de departamentos Lo cual lo hace un poquito más terrorífico Ya sea, la cabaña sí, sí tiene su lado terrorífico Estar en medio de la nada Pero también la soledad de los pasillos en los complejos departamentales También tiene su cierto terror Y ahí te voy un pequeño último dato Que la verdad es demasiado innecesario Nadie me lo preguntó, pero te lo voy a decir La primera película de Evil Dead fue dirigida por Sam Raimi Quien es el mismo director de Doctor Strange, Multiverse of Madness La trama de Doctor Strange es que Hay un momento donde hay una madre, Wanda Quien es poseída y aterroriza a sus propios hijos Y en esta entrega de Evil Dead Rise También vemos a una madre poseída Aterrorizando a sus propios hijos Ya por último, si me preguntas ¿Cuál es la calificación que le da esta película? Yo le voy a dar un 8 de 10 Hace mucho que no veo una película Que la verdad me asuste Que me atormente Y de hecho sí salí del cine bien impactado Salí un poco conmocionado Y no que fuera tanto por el terror O las cosas demoníacas Fue más por la violencia que la transmite Entonces esta película es 100% para fans Que les gusta el género slasher Y todo término de violencia Pero al final la opinión que más cuenta Es la tuya Y me gustaría que la dejaras en los comentarios Así que Este 21 de abril Corre a los cines Y dime qué te pareció Evil Dead Rise Para más opiniones de películas Suscríbete al canal Y síguenos como ArrobaTrollywoodPodcast En todas las redes Subimos contenido todos los días Y nuestro podcast sale cada jueves Mi nombre es Edgar Fato Hasta la próxima